super buena pues aquí estamos rompiendo monte amigos como pueden ver para poder coger algunos cangrejitos Aries tienes que buscar las planas las que están planas a la Miren amigos todo lo que hay que hacer para coger los cangrejitos Hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en un día más de pesca y estamos con William William un saludo un saludo a los suscriptores ya tú sabes suscríbanse, denle like, vayan para el canal de Ariel y aquí estamos compartiendo nos ha ido bien hoy con Ariel y con Pedrito miren lo que hemos capturado hasta el momento sigamos a ver ahí está amigos Ariel tremendo tremendo chipe amigos muy bueno miren que chipezón le estamos tirando cerrado vamos a medirlo amigos que dice William que dice William el primero amigos mira ahí está William ahí que lo sacó saludos ahí para los suscriptores suscríbanse suscríbanse en el canal de Ariel y el de Alan y denle like aquí estamos pescando con los maestros estamos aprendiendo ayúdame te lo estoy diciendo mira 15 16 idéntico 16 16 vamos con 2000 ahí está William ahí está William con otro está William de nuevo si 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 está 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 dos y medio cierra la cola por favor está ¿Está bien? Si ¿A dónde se fueron esos? Creo que están ahí, ¿no? Ahí hay un robalo, allá abajo metido Ahí tengo uno, amigo Ahí está, otro, otro Se ve en medida también Dos y medio, casi 13 Está bueno Seguimos, seguimos Así va Ahí está el hombre Primer día pescando chipe Y ha sacado varios ya Cierra la cola, échalo pa'lante Sí, amigo, para salir No, no, no Echala pa'lante Ahí, la punta de la cola Víralo Víralo al revés Ahí, víralo Ahí Ahí está Ahí, aguántalo ahí Con la boca ahí Y cierre la cola ahora Sí, ahí está Ahí está Y sobra un poco rico Para cuando se coja No, no Te la pusiste la boca Eran grandes los camiones Y el chiquitito hace Se la comieron Son, de verdad, son monstruos ahí está el otro mira y me enganché aquí mismo casi me enganché aquí no 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 tengo cuero de chipe ahí está otro amigos cuantos dice que tiene 14 14 y un octavo y así va el cooler déjame ayudarte ahí está William William está acabando sácalo tú solo para que aprendas ahí está mira ese que animal da grandísimo ahora sí los ve ¿no? ahora sí los ve mira ese miren eso William ¿a quién se lo dedicamos? deseamos dedicárselo a Pedrito que no ha venido mi hermano a Pedrito y a ese de estar a venir en un ratico un saludito a Pedrito un saludo por enseñarme mi hermano Horacio 16 y medio 16 y medio Willy Willy vamos a ver ahí ahora ahí a ver cómo vas abre ahí para ver miren eso wow es más chiquito el mundo eso no tiene nada ahí está Ariel de nuevo bueno de nuevo de nuevo no el primero de Ariel ese está en media sí está en la monta ese está en media ese está en media no está en media Gabriel 3 y medio casi 14 3 y medio espera ya Pico déjame jame estábate bien compadre 14 14 14 este Javier otro más en fe 35 Pedro y tremendo tal vez espérate piérate veí el papá hoy al rato pedrito hoy te las quitaste hoy ahorita rompe el hielo no se las quitó pedrito al rato alo y vamos a medir la vida la regla ella para acá 18 18 a enseñarte porque si no a que bobo solo robalo o para los robalos donde está ahí está ya lo cogió ariel ya lo cogió un robalito este es loco para los robalos hay otro menos ahí hay dos o tres es un peligro es un peligro para los robalos ahí está amigos vamos a soltarlo está loco que llegue el martes que viene ahí está William ahí sacando los pescados hemos capturado es un peligro para los robalos es un peligro para los robalos es un peligro para los robalos bueno es el último game man game 4 son todos son todos ya dice que tenemos 4 8 10 me lo dije 4 Willy 4 tu todo yo y bueno amigos si les gustó el vídeo no olviden de suscribirse y denme un like los quiero amigos vamos a ver